Tú no puedes andar todo el tiempo arriba de mí, muchacha, tú tienes que verte eso, camina. Tú no puedes andar todo el tiempo arriba de mí, muchacha, tú no puedes andar todo el tiempo arriba de mí, muchacha. Tú tienes que ver todo eso, camina, tú tienes que parar, tuviste tu momento, para mí fuiste especial, pero mami lo siento, se acabó y tienes que aceptar, se acabó, ahora que se va de París soy yo. Tú no puedes andar todo el tiempo arriba de mí, muchacha, tú tienes que verte eso, y te lo que el jefe, tú me quieres. A eso no me puedo negar, pa' que me entiendas, a que tú me ames, a eso no me puedo negar, quiero que comprendas, pero si me sigues pa' aquí, pa' allá, preguntando dónde estoy, haciéndote la lista. Estas son las cosas, si no te puedo tolerar, y tú dices que no te resistas. No, 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 no. Eso lleva su proceso, eso lleva su proceso, tú no puedes andar todo el tiempo arriba de mí, muchacha, tú tienes que verte eso. Que me enteras que me ames, que me ames, que me roba de tu lugar. Que me enteras que me оказes que me ames, que me ames, que me ames, que me ames. Vamos. Vamos arriba, vamos a bailar. Que roba, dale, dale tu lugar Pa' tú la devuelta, con la muchacha y la mano Vamos allá, ole Que roba, dale, dale, dale Dale tu lugar, ahí na' más Dale tu lugar Dale tu lugar, pa' que te respete Dale tu lugar, si tú no sabes, muchacha, entonces Pa' que te metes, dale Dale tu lugar, pero date, date, date Pa' que te detente Dale tu lugar, no tires de tu pistola Dale tu lugar, dale, dale, dale 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 Dale tu lugar, dale, 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 dale Dale tu lugar, dale, 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 dale Dale tu lugar, dale, 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 dale Y si en ese mundo no pasa nada de humor